Desde que estoy contigo mi vida tiene un sentido. Yo también te amo. No sé mi vida. ¿Y qué dices que vamos a hacer hoy? Pues vamos. Hola. ¿Vale bien? ¿Y el que es? Su primo. Hola prima. ¿Qué tal? Encantado. Prima, pero no me habías dicho que tenías nueva pareja. Sí. ¿Y cuánto llevas a salir? Pues hoy cumplimos un año. ¡Uf! ¿Un año ya? ¿Y cómo es que yo no me había enterado? Supongo que ya probaste la comida de mi prima, ¿no? Que cocina delicioso. Pues sí. ¿Y tú cómo lo sabes? Cocina tan rico que creo que eso fue lo que me enamoró de ella. Qué lindo. Sí, mi prima siempre sabe cómo tratar a un hombre. ¿Y tú tienes pareja? Podríamos salir los cuatro y gozar un poco por ahí. No, yo tenía pareja pero ya ahora estoy en proceso de divorcio. Qué pena, lo siento mucho. Qué lástima prima. ¿Pero podemos salir los tres un día? Sí, encantaría. Bueno, los dejo, que me tengo que ir. Encantado. Chao prima. Chao prima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, estoy bien. Un beso... Un beso... Un beso... Trísimo... Un beso... Un beso... No, esto no está bien. Yo soy mucho mejor que ella. ¿Por qué me hiciste en eso ya, mire? ¿Por qué me fuiste infiel? Si de verdad querías estar con otra persona, pudiste habermelo dicho. Haberme dejado primero. Un año, Yamile. Un año con él. Un año en el que yo lo he hecho todo por ti. Te lo he dado todo. Te he tratado como una reina. Te deberías ser ciega para no ver todo lo que yo he hecho por ti. A ver, Aneriel, no soy ciega. Por eso me fui con Darlene. Es que tú ya no me satisfaces. No te atrevas a compararme a mí con ese cualquiera. Yo lo he hecho todo por ti. Y no solo por ti, por toda tu familia. Lo he dado todo por ustedes. Siempre. Y así me lo pagas. Y si eres tan hombrecito, ¿por qué no me enfrentaste antes? ¿O te dio miedo delante de él? Yamile, yo no soy de esa clase de hombre. ¿Qué querías? ¿Que te hiciera un drama delante de él? ¿Que peleara por ti en la calle? Lo hubiera hecho. Yo pelearía por alguien. Pero pelearía por alguien que valga la pena. Pero no por ti. Tú desde hoy ya no vales nada para mí. ¿Sabes qué? Veo que contigo no voy a llegar a ningún acuerdo. Así que pon los trámites del divorcio y solo búscame para eso, ¿sí? ¿Está bien? Está bien. ¿Pero sabes qué? Ten presente siempre. Que como yo te amé, nadie te va a amar. Que como yo te traté a ti, nadie jamás, escúchame bien, jamás te va a tratar. Yo te amé con locura, Yamile. Yo lo di todo por ti. Y yo sí me entregué de verdad. Tú no sabes lo que significa la palabra amar. Ahí están tus cosas. Lárdate. No te quiero volver a ver jamás. Yamile, ¿dónde está mi comida? Que no la veo a la mesa. Dalin, yo me he pasado todo el día aquí limpiando. No he tenido tiempo. ¿Y por qué no limpio por la noche y me atiendes por el día? No sirve para nada. Te paso el día durmiendo y cuando vengo no veo yo qué comer. Pero no he estado durmiendo. Te dije que he estado limpiando en toda la casa. Por cierto, ¿te mandó tu madre el dinero? Sí. Pues dámelo. Pero tú sabes que... Pero nada, dámelo. Lo necesito. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? No tiene que ver, dámelo. Y sigue limpiando. Cha, cha. Ahora voy a ver qué estás haciendo con nuestro dinero. No tiene que ver. No tiene que ver. No hay que ver. No tiene que ver. No hay que ver. ¡Gracias! Quería decirte que voy a dejar a la inútil de mi esposa porque lo único que sabe es discutir y pelear y no me sabe atender como tú lo haces. Mi amor, ya era la hora. Tenemos mucho tiempo viéndonos así, escondida. Hola, Neriel. ¿Y a Milé? ¿Qué tal? Oye, quisiera hablar contigo un momento. ¿Es posible? No, yo creo que no tengo nada que hablar contigo ya. Por favor, Aneliel, tengo que decirte muchas cosas. Va a ser solo un momento. Bueno, si es rápido porque estoy esperando a alguien. Sí, mira, es que yo quería disculparme contigo por todo lo que pasó entre nosotros. Ahora me vengo a dar cuenta que nunca debí traicionarte y te pido que me disculpes, por favor. Quisiera que me des un segundo por tú. Jamilé, mira. Por favor, Anel. No, mira. Escúchame, déjame explicarte, por favor. De verdad, yo te juro que estoy muy arrepentida, ¿no saben? Sí, pero Jamilé, escúchame tú a mí. Espérate. Espérate, escúchame. Es que... Hola, amor. Hola, amor. Hola. ¿Quién es este? Traté de explicártelo. Yo ya hice mi familia al lado de una gran mujer que sí me valora y te perdono. Claro que te perdono porque yo no guardo rincón en mi corazón, pero ya no significas nada para mí. Yo pasé esa página y creo que tú deberías hacer lo mismo. Espero que valores al hombre que tienes a tu lado, ya como él no quedan muchos. Bueno, gracias. Adiós. Hola. Hola. Sí, papá. Ya estás. Ya sabes.